¿Por dónde empiezo? ¿Tú sabes qué? Yo no voy a usar esto El tema que tenemos Los 20 mil dólares que se le otorgan Se le otorgan a cada jugador De la selección nacional de fútbol De Panamá Y un millón de dólares para la preparación Rumbo al mundial Cuando en Panamá ya tenemos jugadores clasificados A los Juegos Olímpicos Y no se ha escuchado nada al respecto Entonces El resto de los deportistas De los atletas nacionales Levantamos nuestra voz Y nos hacemos sentir Porque nos parece que no es justo No es justo la manera como se están dando las cosas Mira, para los que no me conocen Mi nombre es Israel Lufu Yo soy boxeador nacional Soy boxeador profesional Representé a Panamá en diversas ocasiones Desde los 14 para 15 años Hasta los 18 Cuando cumplí los 18 años Por la maravillosa dirigencia Del deporte en Panamá No pude asistir a los Juegos Olímpicos Con todos los pronósticos a mis favores Humildemente Tenía muchas posibilidades Y no fue así No pude ir Porque simplemente me dijeron No No me dieron el dinero que necesitaba Para mis campos de entrenamiento Y todas las cosas Y vengo de un barrio muy humilde Salgo de un barrio muy humilde En el que ya estaba cumpliendo la mayoría de edad Y era como el apoyo de la casa Mi mamá sola Y era como Que tenía que Y era momento en que yo tendría que Que tomar La responsabilidad de la casa Y decido dejar todo esto Lo del boxeo amateur Y todas estas cosas Y me paso al boxeo profesional Es una cosa con la que voy a vivir Por el resto de mi vida No importa donde yo esté No importa que yo haga No importa con quien yo peleé No importa que yo gane en el boxeo Eso es algo que siempre va a estar aquí En mi mente y en mi corazón De no poder haber asistido A una A los Juegos Olímpicos Con muchas posibilidades Pero bueno Ya pasó Quedó en el pasado Entonces Me pregunto yo Si es que Los demás atletas No tenemos el mismo derecho O no O no somos No nos miran de la misma forma En la que se mira el fútbol Porque Si es así Entonces saquemos todos Los demás deportes Y hagamos fútbol Hace Mucho no escuché Alguien que dijo Como que No pero el fútbol Es el que llena los estadios El fútbol es el que vende camisetas El fútbol es el que vende entradas Y toda esta cosa Dime de que se trata Se trata de Quien vende mas camisetas Se trata de Quien vende mas Más entradas Se trata de Quien vende mas cervezas Se trata de De eso O se trata De lo que en si es el deporte Se trata de De incentivar Y motivar A la juventud A que salga De 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 los malos pasos Y que se encamine en otra ruta Y que vea que por ahí Tiene Tiene futuro Porque de eso se trata El deporte Hasta donde tengo Yo entendido Y fue como yo lo vi Fue como yo crecí Con el deporte Viéndolo de esa manera Viendo un futuro Viendo Buscando una estabilidad Para mi familia Salí del barrio En algún momento Aquí donde ustedes me ven Entonces Muchos de ustedes Yo soy uno De los que está Sentido Yo no estoy bravo Yo estoy sentido De la forma En la que Se trata Al fútbol Y la forma En la que se trata Al resto De los De los deportes Cuando Expreso Mi Mi sentido Mi dolor De Como ustedes saben Cómo soy yo Estaba muy molesto A mí no me interesa Yo escribo lo que sea Muchos Me Me escriben Como que No Dufu Que Ustedes lo que tienen Todos ustedes Lo que tienen es envidia Que hay esto Que lo otro Que 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 en cualquier momento Le llegará A ustedes No muchachos No es envidia No, que ustedes lo que le tienen Rabia es al fútbol Que ustedes no apoyan No señores No, no, no No es envidia Yo no tengo nada en contra Porque al igual que ellos Que cada uno de los jugadores De De fútbol que está ahí En el equipo nacional Yo también pasé Por Por lo que Por lo que Cada uno de ellos pasó Todos Todos El malestar No es con los jugadores El malestar No es con los jugadores El malestar Es con Los que Con la cabeza Con la cabeza O De la forma En la que se lleva El En la que se En la que se maneja Todo esto Señores Tenemos a Teina Bailon Se acaba de Ganar Se coronó Campeona mundial De boxeo amateur Y no me pareció Que se hizo tanto escándalo Así como esto Campeona mundial Señores Campeona mundial La primera Campeona mundial Femenina De boxeo amateur Y es la que apunta A otra medalla Para Panamá Después de Irving Saladino Y Lola Binch En unos juegos Olímpicos Y a Teina Bailon Como si No se ha escuchado Ese gran impacto Alonso Eduard Alonso Eduard Que está En llama El chico de moda Le digo yo Porque El muchacho está Imparable Alonso está imparable Está haciendo las cosas Siempre que sí El primero El segundo lugar Y tampoco se ha visto Algo así como que Entonces Ese tipo de cosas Entonces quiero saber Si es que esto Es un show mediático De parte del presidente O si es que Que De qué se trata Porque A mí no me parece Entonces Ustedes Ustedes Atacan al resto De los deportistas Y nos dicen Que no que ustedes Son unos envidiosos Y esto que los otros Que me dicen a mí Que Edufu Tú no tienes ¿Por qué métete en eso? Porque Edufu Tú estás en Estados Unidos Que Edufu Porque tú Tú ya tienes Una carrera profesional Porque tú Vives en Hollywood Porque No Yo salí de Panamá En busca de mi futuro Como lo hizo Mariano Rivera Como lo hizo Alonso Edouard Como lo hizo Irving Saladino Como lo hizo Aylin Copa Ropa Como lo hizo Cualquier cantidad De deportistas De que no De que querían algo En verdad Y de que la única manera De hacerlo Era saliendo del país Hoy en día Yo puedo descansar En una buena casa Yo puedo Yo tengo una piscina Tengo carro Y todas esas cosas No es por presumir Pero Mi historia en Panamá Era otra O sea Mi historia en Panamá Era otra Yo vengo de uno De los barrios Donde las cosas Donde las cosas son Peores Ustedes no tienen idea Yo dormía O duermo Con el sonido De las balas En Panamá Aquí yo no sé Qué comer Porque tengo tanta comida Que no sé qué comer En Panamá Yo no sé qué comer Porque no tengo Qué comer Así No tengo plata Hay días Todas esas son cosas Que se pasan Yo dejé De Meterte el huevo A ti Y a ti Y a ti Y a ti Porque Yo quería algo mejor Yo dejé de ir A tu boda Yo dejé de ir A tu fiesta Yo dejé de ir A chilao Yo dejé de ir A la zona de la rumba Yo dejé de ir A la feria de la rumba Yo dejé de ir A carnavales Yo dejé de De ir a infinidades De cosas Por estar aquí Entonces Ustedes no me pueden Jugar a mí Y decirme No Dufo Tú no puedes Méterte en eso Porque ya tú No Sí Porque yo pasé por eso Porque yo Yo pasé por eso Y no por eso Yo tengo que hacerme Los judíos Porque hay niños Que vienen creciendo Que vienen creciendo Y no tienen ni idea No tienen ni idea Ni idea De qué es el deporte En Panamá Entonces Creo que ya es tiempo De que De que las cosas Vayan cambiando Y no es justo No es justo Que solamente Se le ponga El ojo A un solo deporte Me gustaría De que De que se le Habrían más oportunidades Y de que De que pudieran hacer Más campeonatos nacionales De que pudieran hacer Más gimnasios De que pudieran hacer Mira Ahora acaban de pasar Los Juegos de Toronto Tengo entendido Que un montón de panameños Ganaron medallas Y ha quedado como si nada Entonces Porque un equipo De fútbol Hizo un campeonato regular Porque fue un campeonato regular Porque no ganaron Ni un partido Hicieron un campeonato regular Pero Hay que reconocer Que la La semifinal Fue una Una semifinal De ataque A mi me gustó La manera De que La forma en la que ellos jugaron Jugaron Coño Me dolió Me dolió El penal Todo esto Que lo otro Pero no podemos Pretender que por un Por un partido Que por un partido Ya O sea Que por un partido Los tipos Se ganaron la entrada Al mundial O esto Con lo otro Porque si es así Porque si es así Entonces díganme Los boxeadores que salen De Panamá O los boxeadores que pierden Peleas de títulos mundiales Que vamos a hacer Vamos a darle 20 mil dólares También a cada uno Por pretender Que iban a ganar O Al equipo de basquetbol Vamos a darle 20 mil dólares Por pretender Que iban a ganar Cuando pierdan A los ciclistas A los triatlonistas A los corredores Vamos a darle 20 mil dólares A Alonso Eduardo Las veces que queda el segundo Cuando Compite con Con Usain Bolt O Y así señores Entonces No es que No es envidia No es envidia Y no es La represalia No es contra los jugadores No es contra los jugadores Porque al igual que ellos Yo también comí chicha y empanada Antes de cada partido Porque eso es lo que ellos comían Eso es lo que ellos comían Y muchos de ellos Eso es lo que comen chicha y empanada Antes de los entrenamientos O después de los entrenamientos Yo también Yo también pasé por eso Todos pasamos por eso Los que vienen Van a pasar por eso También en el principio Porque Las cosas no son fáciles Así de allá para allá Pero Pero se pueden Mejorar O sea Se pueden Mejorar O sea Lo que Nosotros estamos pidiendo Es igualdad Que haya igualdad Entre Entre todos Entre todos Los Las diferentes disciplinas Yo señor presidente Creo que no fue la mejor elección Creo que Lo aconsejaron mal Esta vez Si era Que quería caer en gracia Ocurrió todo lo contrario Y Y de verdad No está bien Panamá tiene mucho talento Tiene Mucho Muchos Otros deportes Tiene Demasiados deportes Que le han dado disciplina A Panamá Y si vamos a las estadísticas El fútbol No lo es El fútbol no lo es El fútbol es el Es el deporte del pueblo Más no es La gloria nacional De nosotros El fútbol es el deporte Del pueblo Porque todos Todos arrancamos Pateando pelotas En Panamá Todos pateamos pelotas Pero lastimosamente No somos buenos en eso Lastimosamente No somos buenos en eso O no se ha No se ha No se ha encontrado La manera De sacarle fruto Al fútbol La única manera Que se le ha sacado fruto La única forma Que se le ha sacado fruto Al fútbol Es en la parte económica Camisetas T-shirts Y esto que lo otro Las entradas Y un montón de cosas Así que por favor Vamos a ponerle atención A los demás deportes Y a veces hacemos las cosas A mi amor Señor presidente Y ya Y Ah Voy a ser campeón del mundo Por ahí Por ahí Ya viene eso Estamos ahí Encaminado